la chispa tv en play store increíble pero sí y comenzamos una vez más empoderados con esto que se llama parte es sumamente importante que nos gusta que le gusta el público donde debatimos las ideas que todos tenemos pero antes de esto recordarle que se suscriba opine active esa campanita de notificaciones denos eso live para nosotros seguir creciendo y también que youtube les recomienda a las demás personas que nosotros estamos haciendo un buen trabajo entonces mi hermano usted que es el encargado de este tema de doy la mujer es protagonista vamos a ver cómo usted se siente dígale estamos muy bien sobre todo porque estoy consumiendo más a menudo los productos claribel así que recomendación para toda la gente que nos ve muy bueno que lo en supermercados y bodegas de nueva york de new jersey de conérico de donde más de silva y boston por eso todo el mundo a consumir los productos claribel hay orégano hay sazón completo hay de todo esas son que hay que comer como debe ser en el debate en el día de hoy que bueno que tengo a tres que tú te ves como un muerto una más falta yo vamos a bailar una única sugerencia y petición que para la gente que no se ve el próximo stop comercial se utiliza los talentos de la chica no vamos a cobrar más que el desayuno que no tengan que dar eso va y no es pitola como es un comercial es un comercial que va a ser muy chulo miren entonces en el día de hoy conversando y teniendo la oportunidad de tener tres chicas aquí en algún momento han estado en diferentes situaciones pregunto yo en el debate una mujer empoderada que todo el mundo sabe lo que una mujer empoderada ahora no hay que definirlo necesita obligatoriamente un hombre o simplemente puede vivir solo en el mundo sin necesitar a nadie sí o no si uno necesita un hombre un hombre que sea caballeroso respetuoso educado confiable que de muchos besitos para comenzar este debate con propiedad entiendo yo directamente de que tenemos primero que definir qué es el empoderamiento femenino qué es el empoderamiento el empoderamiento femenino está siendo muy confundido últimamente hay mujeres que creen que solamente son empoderadas porque tienen una actitud de rebeldía ante la vida y no es así una mujer empoderada desde mi punto de vista es una mujer que ha estudiado que ha logrado o está logrando está encaminada a lograr sus objetivos como ser una profesional tener una familia o no pero vivir cómoda vivir cómoda en base a su propio sacrificio no hay chapeo porque hay muchas mujeres que están chapeando hombres se consiguen un dinero y ya son empoderadas entonces tú quieres decir en pocas palabras de que el empoderamiento femenino se le debe gracias al hombre básicamente si no diga eso aquí no van a significar en los comentarios básicamente no diga eso hay mucha gente que hay muchas mujeres que han basado su empoderamiento al dinero que le han conseguido le han quitado a un hombre él no está mal que le han quitado un atraco un hombre que lo conquistan le hacen creer que tienen amor por él el hombre se desvive da mucho dinero buscan buscan un hombre un poquito de más de edad y con dinero que saben que van a pagar lo que sea para que esa mujer bonita se vea le quita le quitan operaciones le quitan vehículos le quitan en casa y ya son empoderadas eso se llama un ppt papi paga todo y creo que esa chica está super empoderada que tiene muy claro lo que significa que yo pensé que eso era como otra cosa partido partidario igual y te veo te veo un poco que tú crees que una mujer empoderada no necesita un hombre yo no no necesito un hombre una mujer empoderada no necesita un hombre para su empoderamiento porque tiene razón no necesita uno necesitará cuatro o sea pero mira la cosa ella es una reseña a la mujer empoderada ya haciéndola lucir como una mujer amoral porque una mujer que incurre en fidelidades con tres cuatro hombres es el producto de un empoderamiento o sea entonces no deja ver a nosotros que la misma mujer del grina su propio empoderamiento pero yo tengo las razones para para decirlo porque eso depende el empoderamiento tú lo vas a ver con un enfoque de acuerdo a cuál sea tu formación como que te inculcaron porque una cosa que creemos en nuestra cultura que una mujer empoderada es tiene un enfoque de prostituta el empoderamiento por qué razón porque entienden que la mujer mueve el mundo con el medio con el medio no hay algunas mujeres que dan a percibir ese concepto 75 por ciento 75 por ciento de este lado al menos por ciento en el caso de yo no creo en que un padre por ejemplo tiene que decirle a su hija mira dios te dio el medio para tu remedio entonces es una manera de estar empoderada de que con eso yo me gana una casa me gana un carro y eso no es pero 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 eso hacían los viejos de aquello entonces 30 40 años entonces si es una cultura si es una cultura de ustedes porque el empoderamiento de ustedes las mujeres ustedes lo usan a favor pero cuando entonces el hombre le reclama en contra ahora ahora vengo voy a dar mi explicación lo que estoy diciendo que no creo que es por lo que tú puedes obtener si no es decir enfocándolo como que si fuera una prostitución porque con el medio que te lo está ganando decir que la vagina gana de todo en lo que muchos le han dicho yo entiendo que no una mujer empoderada es aquella que tiene el interés a de ponerse a estudiar a trabajar a prosperar necesito una mujer esa que tú describes esa que tú describes necesita un hombre sí o no no oye eso que ustedes están hablando me pone a pensar lo siguiente entonces una prostituta es una mujer empoderada no no pero claro que no no para no no pero entonces mira 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 como igual es una definición de lo que ella entiende que es una mujer empoderada pero sin embargo la doctora dice que el hombre la mujer solamente necesita el hombre cuando le pica ya que nos ven como un objeto sexual una cosa mira los hombres cuando tienen dinero nosotros los hombres cuando tenemos la familia no encargamos de que mi esposa esté bien que mis hijos también que mi mamá esté bien que la casa esté bien que el carro funcione ok cuando las mujeres tienen dinero lo que piensan es deshacerse del hombre oye también pero ya la pregunta que si nosotros los hombres somos necesarios y ella señorita dijo que no que verdura entonces tú eres la única que vive aquí tú eres la única no eso está mal yo creo que yo he escuchado varias opiniones y lo he respetado a todos ahora mi opinión es esta como mujer empoderada yo digo que la mujer empoderada no se trata solamente las partes que no ha dado dios yo creo que nosotros a dios no ha dado a nosotros una capacidad para llegar a obtener las cosas que nosotros deseamos nosotros hoy en día la mujer no solamente estudia es también ama de casa esa esposa nosotros podemos cargar todas estas cosas y hacerlo todo junto yo puedo llegar a mi trabajo y ser la manager de una dirección entera yo puedo estar en política y ser dirección entera yo puedo estar en cualquier escenario y tema y tomar decisión y eso es permiso y eso es empoderamiento con respeto con autoridad la mujer puede puede hacer cualquier decisión que tomes ahora cuando ella se ponga para eso la mujer que usa sus partes privadas para llegar a esas cosas eso es una mujer empoderada necesita un hombre 100% que sí y no solamente para que me satisfez me haga mi satisfacción sexual sino para que sea mi compañero un acompañante yo necesito a una persona que esté conmigo que si es en la casa cocinamos juntos si es en para nuestros hijos hacerlo juntos si es a llevarlos a la escuela saber lo que estamos haciendo todas las decisiones se toma entre la mujer y el hombre entonces ahora yo lo respeto a él y él me respeta pero entonces tú si eres una mujer empoderada 100% pero hay muchas mujeres que no piensan como tú la que se la que salen en las redes en los medios hablando de empoderamiento no piensan como tú bueno porque no tienen un hombre como yo por qué razón ustedes saben ustedes conocen mi esposo no es que solamente se ve bien no es fácil tener un hombre como en lo que pasa con nosotros te lo está conociendo mucho muchos hombres que le gustan que la mujer brille porque está brillando al lado de ella mi esposo en la mayoría de las cosas que yo hago es el que está detrás yo siempre lo veo mi esposo es es la clase persona que me lleva a un evento y se ha quedado en el carro hasta se parecen ellos es muy lindo él hay personas que cuando tú estás con una pareja en verdad lo que tú deberías hacer yo te voy a servir a brillar a ti y tú me vas a servir a mí pero hay personas que no tienen pero ya tú estás muy empoderada con ese micrófono ya te escuchamos tranquila esto está saliendo de control cuando miramos la historia la historia no miente y nos muestra que el primer símbolo de empoderamiento fue la mujer cuando comenzó a prostituirse eso es por eso yo pregunté ahorita que si una mujer prostituta ahora es una mujer por ahí que voy por ahí que voy entonces cuando la mujer se prostituye y vende su cuerpo lo hace por obtener un beneficio material entonces en vista de lo que la sociedad nos presenta en estos tiempos la mujer empoderada es aquella mujer que se perfila con grandes obtenciones de bienes materiales en su haber que tenga buenas prendas una casa su carro que tenga 10 hombres 15 25 más atrás de ella deseándola entonces decimos entonces que la raíz del empoderamiento es la prostitución entonces estamos de acuerdo con eso bueno yo creo que no primeramente yo creo que la mujer espérate una mujer la mujer la mujer que no tenga fondos vamos a decir para llevar a sus hijos a una buena escuela y tenga que llevar a esos términos ok hay personas que lo hacen para beneficiar su familia no es una mujer empoderada entonces si necesita utilizar sus herramientas más femeninas para inducir a para seducir a un hombre para llegar a su objetivo entonces ella no es empoderada se cree se cree empoderada pero mira la doctora dijo algo lo que yo estoy completamente en desacuerdo con ella dice dice la doctora que no es fácil tener un hombre como el que tiene se lo está conociendo y otra cosa lo que pasa es que la mayoría alguna no puedo decir que la mayoría pero muchas mujeres no están buscando un hombre como tu esposo estamos con un hombre que tenga dinero un hombre que la mantenga un hombre que le dé lujos rosemary quizás tuvo que sacrificar algunas cosas pero tuvo al final un hombre que es bueno pero siempre que le está acompañando bueno pero si eso ya porque a partir de este vídeo va a tener problemas ella ahora por eso sí que si él consiguió dinero lo consiguió en el camino pero rosemary no se fijó en su dinero para estar con él se fijó en otros detalles entonces hay muchas mujeres que están buscando partiendo lo que ya dijo aquí hay muchas mujeres que están buscando otra cosa y entonces están ignorando un hombre bueno porque están buscando otra como tú también como yo soy un príncipe yo no tengo ni uno pero yo creo que una mujer empoderada partiendo de lo que yo creo que es el empoderamiento una mujer profesional una mujer que se valga por sí sola una mujer que tenga una familia bonita gracias al hombre gracias al hombre bueno pero hay muchas mujeres que han conseguido eso también sin hombres pero lo que yo entiendo es que nosotros estamos diseñados para vivir en sociedad para vivir en familia es la construcción para formar una familia tú necesitas necesariamente un hombre no y nosotros necesitamos una mujer es mentira que la mujer realmente necesita más un hombre que nosotros una mujer bueno exactamente la mujer empoderada no necesita ningún hombre finalmente yo lo que creo que una mujer empoderada partiendo de la decisión que yo he dado es un poco quizás más exigente el momento de tener un hombre a su lado y quiero un hombre que esté a su mismo nivel que sea también un profesional que tú crees que tú crees fácil encontró un hombre así como yo mamasota un hombre es 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 un hombre porque yo soy una mujer pero encontrado con todas las cualidades que tengo yo cuidado todo y cuáles son esas cualidades doctor bueno profesional musculosa golosa y aprieta el alicate el show número uno de new york